Shalom Rastafari Habíamos olvidado Esta es la página oficial Allojay Society Español Habíamos olvidado mencionar algo muy importante en la sección donde dice Servicios Está disponible de hecho Servicios Recursos Está disponible un Kebranegesht en español y recomendamos esta versión porque es la versión que ha sido publicada por la Sociedad León de Juda en inglés y por esa razón la recomendamos aparte, bueno principalmente porque tiene notas acerca de las escrituras Kebranegesht en el árabe y otras diferentes notas de gran valor y la verdad no hemos visto el Kebranegesht que recientemente se ha publicado sin embargo sabemos que esta versión es una que podemos valorar no puedo decir nada más porque no hemos visto la versión moderna del Kebranegesht en español, sin embargo sabemos que en esta versión se encuentran cosas de gran importancia ahora si todo funciona correcto se oprime el botón del descargar y pues la computadora continúa advirtiéndonos y nos dirige acerca de los pasos que debemos tomar para continuar con la acción no es formato pdf es un documento común y corriente no recuerdo en qué tipo de formato está guardado pero creemos que sea posible para ser utilizados por todos quienes lo desean tenemos aquí sociedadleondejuda.wix.com barra LOJ Society Español el atajo a la página se encontrará debajo del video gracias Shalom y y y y y y y y